Aproximadamente son unas 200 vacunas que están a punto de perderse en el Hospital Regional del Magdalena Medio debido a que la población a la que van dirigidas, que son las madres lactantes, por miedo, inculcado por mitos o desinformación, no han acudido a este punto para ser inmunizadas. Elvis Castro, ginecólogo de este centro de salud, explicó detalles de los estudios que permiten la aplicación de los biológicos a las gestantes. Los últimos estudios ya han demostrado que las pacientes embarazadas se pueden vacunar después de la semana 12 de gestación. Ya esos estudios están hechos. Inicialmente los primeros estudios se hicieron en las embarazadas mayores de 25 semanas de embarazo y ya han demostrado que después de la semana 12 se pueden vacunar. Claro está mirando sus comorbilidades, que no tengan ningún antecedente de un riesgo y que sean bien estudiadas para realizar esta protección. Debido al mismo temor y desinformación de esta población gestante, muchas han sido víctimas de esta enfermedad, no solo en el mundo, sino también en Barranca Bermeja. Esta enfermedad se ha llevado muchas embarazaditas y se han ido con su bebé, las han tenido que desembarazar y a veces, muchas veces los embarazos son prematuros y los bebés no resisten la falta de su respiración y a eso es que estamos tratando de explicarle a la gente, de promulgar la información de que la vacuna es importante. Ya hay estudios, debemos dejar todos esos mitos que tenemos, por favor, tratemos de salvar ese dúo madre-hijo porque es muy feo que se vaya a morir una madre y quede un hijo huérfano. En la ciudad, varias han sido las mujeres en estado de gestación y en posparto que ya se han aplicado el biológico. Agradecen a las autoridades de salud esta oportunidad y reconocen la importancia de la vacuna. Primero sobre la salud de mi bebé que por medio de mi pecho podía protegerlo ya que, pues, lógicamente ellos no los pueden vacunar por lo que están recién nacidos y eso. Entonces, ser como portable para el beneficio de él, pues, acepté por eso vacunarme. Apenas salió pues esta nueva etapa que las lactantes podíamos vacunarnos, aproveché enseguida. Teniendo en cuenta, pues, que quiero proteger a mi familia, a mis hijos y que de buena oportunidad. En el Hospital Regional del Magdalena Medio, el personal de salud tiene todo listo para recibir a mujeres a partir de la semana 12 de gestación y 40 días posparto para que se apliquen la vacuna contra el COVID-19. Cabe resaltar que no necesitan agendamiento previo para recibir el biológico.